Hola que tal amigos, bienvenidos a tu canal Motor Viajero. Bueno, en esta tarde aquí desde el Valle del Cocora, un hermoso sitio que invito a que conozcan. Quisiera comentarles un tema que es de suma importancia y es que el Ministro de Transporte estaba comentando en los medios de comunicación que sugería que las autoridades de tránsito, los organismos de tránsito, pues no fueran a impartir una multa de tránsito a aquellos que no tuviesen el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Pues ya sabemos muy bien que aquí en Colombia se está volviendo demasiado complicado adquirir este seguro obligatorio. Entonces el Ministro de Transporte sugirió que las autoridades de tránsito pues no fueran a generar una multa temporalmente a aquellos que no tuvieran el seguro obligatorio vigente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que eso es una sugerencia que hace el Ministro de Transporte y está muy bien como iniciativa, pero resulta que eso no es una norma, eso no es un decreto, eso no es una ley, simplemente fue una sugerencia que está haciendo el Ministro de Transporte. Entonces dicho esto, no podemos salir a circular ni en motocicleta ni en automóvil por ninguna de las vías del país si no tenemos el seguro obligatorio vigente. ¿Por qué razón? Porque una cosa es lo que haya dicho el Ministro de Transporte y como les digo, como iniciativa estaría muy bien, pero eso no está todavía fundamentado en ninguna ley. Así que no, si tu seguro obligatorio está vencido, no vayas a sacar tu motocicleta, no vayas a sacar tu vehículo a circular. ¿Por qué razón? Porque cualquier autoridad de tránsito no solamente te va a generar una multa por no portar este documento que está cerca de un millón de pesos, sino que aparte de eso te va a tocar irte para la casita caminando. ¿Por qué? Porque también genera inmovilización del vehículo. Entonces reitero, no hay ninguna ley, ningún decreto, ninguna norma que permita que circulemos con seguro obligatorio vencido. Ahora, las cámaras de fotomulta también entran allí. Si no tenemos el seguro vigente, si no está actualizado en el RUNT, entonces una cámara de fotomultas en cualquier parte del país también te va a generar tu multa. Así que una cosa es lo que se haya sugerido y otra cosa muy diferente es que se pueda hacer. Entonces estamos creando este video para que tengan conciencia de eso. No circule por las vías del país sin el seguro obligatorio vigente. Una recomendación que te estamos dando aquí desde el Valle del Cocora, tu canal Motor Viajero. Esperamos que te suscribas a un canal que quiere promover el buen motociclismo y tener los documentos al día y hacer las cosas correctamente es parte de ser un buen motociclista. Desde el Valle del Cocora. Saludos moteros para todos. Saludos moteros para todos.